Esta vez ya no quisiste escucharme Ya lo ves, ahora quieres marcharte Otro amor que se cruzó en tu camino Qué dolor engañará mi destino Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía amor Déjame, yo sé que vas a dejarme Ándame, que volverás para amarme Ya te vas y no me miras de frente Volverás, aunque lo dude la gente Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía amor Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía amor Tú sigues siendo mía 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 Tú sigues siendo mía